Hola, bonjour. Soy Julieta Baudot, soy francesa y estoy en cuarto de veterinaria en el CEU de Valencia. Hace poco recibí la beca FVE MCD Animal Health que conocí hablando con amigos que ya habían obtenido esa beca. Quería decir a los alumnos que están excitando en apuntarse, que no saben si son elegibles o no. Quería decir que todos sois elegibles, todos podéis obtener esa beca, porque no es sólo cuestión de tener buenas notas, sino de involucraros en la profesión, en la universidad y tener centros de interés particulares, nuevas ideas y cosas que pueden hacer evolucionar la profesión. Así que os aconsejo mucho intentarlo porque podéis tenerla de verdad. Yo con esa beca tengo como proyecto de irme de voluntaria a África, que es un sueño que tengo desde muchos años ya. Y ahora estoy muy feliz y agradecida de poder realizarlo. En cinco años, no sé dónde estaré porque es que la medicina veterinaria es tan diversa que se pueda trabajar en muchas cosas. Yo estaba pensando en quizás en Francia trabajar en una clínica mixta, donde pues a la vez tratar a pequeños animales, pero también a rumiantes, a caballos. Y también ahora que soy colaboradora en el servicio de oftalmología neurología en mi facultad, pues veo que me gusta mucho la neuro y estaba pensando en especializarme luego en neurología. Lo que sé es que voy a aprovechar mucho de mis estudios y luego seguiré formándome para poder ser la veterinaria más justa e implicada en mi trabajo. Quería decir muchas gracias a todas las personas que forman parte de este proyecto de ofrecer becas a alumnos de Europa porque para nosotros es una oportunidad increíble y somos de verdad muy agradecidos. Creo que tenemos mucha suerte de poder estudiar lo que nos apasiona y por eso pues quería decir muchas gracias a toda la gente que nos apoya, a la FVE, a la MSD Animal Health, a los profesores de las facultades, a la familia, a los amigos. Y bueno, quería decir esto. Muchas gracias, merci beaucoup y hasta luego.